Es lo que se conoce comúnmente como asilo político, ¿ok? Pero hay varias razones para solicitar el asilo político. No solamente tiene que ser a fuerza porque el país está en guerra. Puede ser también porque uno pertenezca a un grupo en particular que está siendo perseguido por otros grupos en ese país. Vamos a decir, puede tratarse de personas que crean una religión que a lo mejor no está aceptada en ese país. Puede tratarse, por ejemplo, de personas que estén siendo afectadas por ser mujeres en otro país. Exacto. Lo interesante de este caso es de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos en combinación con el Congreso de los Estados Unidos determina qué países pueden calificar como países creadores o exportadores de asilados o refugiados, ¿ok? En este caso, pues, Colombia, por ejemplo, es un caso bien claro. Han estado en guerra interna por más de 40 años. ¿Han oído el caso donde se les dé asilo a gente de Colombia? No, no, porque no lo ha determinado así el Departamento de Estados Unidos, ¿ok? Pero, sin embargo, sí se le ha dado asilo a otras personas. ¿Qué nacionalidades tenemos representadas en Latinoamérica que posiblemente están en proceso de asilo? ¿Condoreños? Personas normalmente de El Salvador y de Guatemala. ¿Por qué? Porque también hubo guerras, guerras internas ahí. Pero en este caso, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ahí sí decidió de que, ok, sí van a calificar El Salvador y Guatemala, pero cuando estaban en las guerras, y de hecho incluso también Nicaragua, ¿ok? Oh, Nicaragua y ahí. Ajá, ¿te acuerdas? Pasaba también mucho hasta que salió la presidenta Chamorro y no sé qué, cuando ya empezó a crearse paz, ¿ok? Pero estamos hablando de personas que llegaron los 80's, o muy temprano en los 90's. Ahorita allá no, que ya no hay guerra, ¿ok? ¿Cuánto es que tenemos otra cosa como huracán? Exacto, está lo que se conoce como el TPS, ¿se acuerdan del TPS, verdad? Pero no es lo mismo, yo te voy a explicar cuál es la distinción entre asilo y refugiado. ¿Cuál creen que es la diferencia entre un asilado y un refugiado? Asilado es una persona que no viene huyendo, por decirlo, que viene huyendo por parte de vida. El refugiado es una persona, pues, una persona que tiene por su vida. Ok. ¿Te fijas? En sí hay un poco de confusión entre un asilado y otro asilado. ¿Por qué el asilo se puede arreglar por medio de años? No, sí, 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 que no, te voy a aclarar también eso, pero son muy buenos comentarios, gracias, muy buenos comentarios. Entonces, la diferencia entre el asilo y el refugiado es que las personas que solicitan asilo llegan a los Estados Unidos, o sea, entran a los Estados Unidos sin un estatus, así, sin el estatus de refugiado o de asilado. Llegan y lo piden aquí dentro de los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, esto es dentro. Y los refugiados normalmente son las mismas causas, porque estén temiendo por su vida. El gobierno de su país no los está protegiendo, están siendo perseguidos, pero a ellos los procesan afuera de los Estados Unidos. ¿En su propio país de origen? O en su país de origen o en un país vecino. ¿Se acuerdan de cuando estaba la situación con, por ejemplo, Somalia, Sudán, la guerra estaba haciendo una matadera ahí tremenda, todavía hay mucho conflicto en esta región? Ellos ya no estaban en esos países, estaban en el país fronterizo, donde se creó un campo de refugiados. ¿Ok? Entonces, normalmente los procesan a los refugiados dentro de los campos de refugiados, que puede ser o en el mismo país de origen o en un país vecino, un país limítrofe. Pero ellos ya entran a los Estados Unidos ya con sus estatus de refugiados. O sea, ya fueron procesados. ¿Como cuando estaban los cubanos en Miami? ¿En Miami? Exactamente. Excepto que también hay una. ¿También hay otra diferencia? En inmigración hay millones de diferencias y millones de excepciones. ¿Ok? Estamos dando lo más básico aquí. Entonces, nos acordamos. Asilados solicitan el asilo dentro de los Estados Unidos. Refugiados lo solicitan afuera. Y ya cuando vienen aquí a los Estados Unidos, ya vienen con su tarjetita que dice refugiados.